A finales de septiembre recién pasado se realizó aquí en el Parque Cultural del Paraíso o organizado por la Universidad del Paraíso, la etapa final de Falling Wars Chile, en donde 20 concursantes previamente seleccionados de más de 200 llegaron a esta estancia final, en donde cada uno debería presentar su proyecto o iniciativa en tan solo 3 minutos. Está con nosotros Isadora Schmid, una joven estudiante de diseño digital, quien fue la ganadora de Falling Wars Chile, quien viajará el próximo 8 de noviembre a representar a Chile, a Berlín, Alemania, junto a otras 99 iniciativas de todo el mundo. Isadora, tú eres estudiante de quinto año de diseño digital de la Universidad Gabriela Mistral de Santiago. Sin embargo, aquí tuviste que enfrentar una instancia mucho más precisa y científica. ¿Por qué crees que tu iniciativa fue la más llamativa? Ya, llegamos a esta instancia como equipo. Desarrollamos junto a Lucas Sali y un profesor guía, Alex Sultado, este proyecto para participar en un concurso que el año pasado, que era un concurso de innovación universitaria. Y a partir de eso, desarrollamos este proyecto, investigamos y nos encontramos con una problemática relevante a nivel mundial y nacional y también personal. Que mundialmente se están botando un tercio de los alimentos del mundo y en Chile anualmente se botan más de un millón y medio de toneladas de alimentos que aún se podrían consumir. Y también es interesante que en la Universidad de Talca se hizo una investigación que dice que los chilenos, un tercio de los chilenos, están botando también alimentos que aún se podrían consumir. Entonces, es una cifra, una proporción que se está replicando tanto a nivel mundial como a nivel personal. Entonces, dentro de este descubrimiento quizás, pero que en realidad ya está descubierto por otras personas, nosotros encontramos una oportunidad de diseñar para generar una solución y aportar a la sociedad. Entonces, así fue como se desarrolló y como comenzó este proyecto. Ahora, de todo que la parte más emocionante, ir a Alemania y compartir con otras 99 iniciativas, ¿cómo crees que iba a ser esa experiencia? Bueno, fue un poco estresante el tener que enfrentarse con esta presión de quizás en muy poco tiempo comunicar la esencia de tu idea, pero a la vez me parece que eso también generó una oportunidad de comunicar de manera más simple. Entonces, estructurar un discurso de manera que se pueda entender de manera sencilla. En relación a mis pares, la verdad que sí, porque no eran pares, eran personas que ya estaban tituladas, que tenían magíster o doctorado. Por lo tanto, quizás eso en su momento me generó cierta inseguridad, pero el enfocarme en transmitir solamente un mensaje y transmitir una iniciativa fue lo que permitió el desarrollo y el éxito en ese concurso en sí. Finalmente, ¿cómo crees que tu proyecto se va a llevar a cabo? ¿Cómo se podría materializar? Creo que podríamos partir con lo local, ¿cierto? Partir implementándolo en supermercados de formato tradicional y de ir viendo cómo se podría ir desarrollando y a su vez es interesante que nosotros estamos enfocados en las frutas y verduras, pero este proyecto también podría aplicarse a otros tipos de alimentos a partir de otros estudios. ¿Como lácteos? No. ¿Como cuáles? Como los pescados y también quizás otros productos que vengan envasados. Me parece que lo más importante es la escalabilidad que tiene este proyecto porque puede comenzar a aplicarse a un nivel local en formato de supermercado tradicional y después puede ir trabajándose en distintos niveles en distintos países y por otra parte es que la relevancia del problema que en realidad hay personas que tienen, hay uno de cada nueve personas en el mundo, tienen problemas asociados al hambre o mueren de hambre. Por lo tanto, esta inconsistencia en el sistema genera una necesidad urgente.